¿Tiene usted problemas de sordera? ¿Escucha usted bien? Si no es así, acuda a Beltec este jueves 26 y viernes 27 de junio. Tendremos personal especializado realizando exámenes de su audición completamente gratuitos. La contaminación, las infecciones maltratadas o la exposición a ruidos en exceso pueden ser la causa de su problema. En Beltec tenemos la solución para su problema de audición.